A pesar de la negativa del gobierno estatal de aportar un presupuesto justo a la Universidad de Guadalajara, la infraestructura educativa continúa creciendo. César Barba Delgadillo, director general del Sistema de Educación Media Superior, detalla los métodos de obtención de recursos destinados a las preparatorias de la red universitaria. En los últimos dos años la inversión que han tenido las escuelas que conforman el Sistema de Educación Media Superior ha sido aproximadamente de 600 millones de pesos, que se dice fácil, pero son 600 millones de pesos que han sido producto de economías, de ahorros, de toda la red universitaria, incluida la administración general, quien ha sido la más castigada. Y bueno, eso nosotros lo celebramos porque ustedes pueden ver los espacios que hoy inauguramos y que estaremos inaugurando en las demás escuelas, que son espacios pensando en los jóvenes, en los trabajadores y en nuestros maestros. Debido al limitado presupuesto destinado a la Universidad de Guadalajara proveniente del gobierno de Jalisco, el responsable de la educación media superior recordó que el presente ciclo escolar es el primero en la historia en el que se reciben a todos los aspirantes. Bueno, nosotros siempre vamos a pensar en nuestros alumnos, con independencia de lo que las autoridades, tanto estatales como federales, nos digan con sus acciones, esta es la ruta que nosotros hemos decidido mejorarle o cambiarle la vida a seres humanos, que en este caso son nuestras y nuestros estudiantes. Es la primera vez en 200 años que la Universidad de Guadalajara recibe al 100% de los estudiantes que hacen trámites a una escuela preparatoria. Esto es un gran logro, esto habla del compromiso que tiene la universidad para con la sociedad y por supuesto que la mayoría, si no es decir el 100% de nuestras escuelas, ahora que regresamos a la semipresencialidad, pues son escuelas que todos los espacios están dignos, son espacios que están, digamos, con mucha calidad y bueno, la calidad de la educación que se imparte en nuestras escuelas preparatorias, pues es la mejor del Estado y una de las mejores del país. Con imágenes de Juan González para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.